en ocho minutos aquí estarán Hernán Peláez y Martín de Francisco con fútbol y algo más pero nos queda un instante para este minuto sesenta Movistar en el cual los invitamos a que se conecten ya ya mismo ya mismo a través de Facebook Live porque les vamos a mostrar las imágenes de lo que hemos querido llamar a quien sigue la W y me perdonará Andrea la fiesta COVID la fiesta COVID o COVIDiana o coronavírica no sé cómo llamarla no pues es que la fiesta del riesgo sí la fiesta viral la fiesta viral la fiesta pues de la irresponsabilidad pero no de la irresponsabilidad exacto la fiesta la fiesta y responsabilidad en Medellín anoche protagonizada por el cantante vallenato Daniel Calderón y su hermana que estaban de cumpleaños pero pero por favor conéctese ya y vea las imágenes y por favor escuchen esto estas son las imágenes de la fiesta de anoche sin tapabocas sin medidas de seguridad cantando bailando todos felices compartiendo pues un momento que en este momento no debe ser a ver veamos esas imágenes y por favor ruédenlas ayúdeme por favor Paola a ir describiendo lo que estamos viendo bueno aquí estamos viendo a unas personas unas mujeres abrazadas cantando se ve una parranda vallenata de fondo obviamente todo el mundo sin tapabocas pongamos el segundo video en donde se ve más gente Juan Pablo le va a mostrar el segundo video ah mira aquí también está el cantante Nelson Velázquez ah pero bueno Nelson Velázquez cantando con muchísima gente atrás su orquesta me imagino y es un concierto a ver Andrea que más se está viendo usted en esos videos es que esto es increíble esto hay que verlo por favor cojan su teléfono y conéctense ya con el facebook live de la W porque es que de verdad esto da rabia se supone que estamos en plena pandemia que debemos estar aislados que no debemos ir a eventos masivos mire eso mire eso Andrea por favor es que realmente mire le decía que abuelo de pájaro no ve dos tres cuatro con unas diez personas digamos que entre los músicos y al frente está como si fuera dos salones muy llenos donde todos están abrazados es que no parece una imagen de la era pandemia en en ningún sitio definitivamente están todos muy pegados todos abrazándose con su celular y es que le recuerdo algo el día de este evento Antioquia reportó cincuenta y siete fallecimientos por covid-diecinueve y mil trescientos ochenta y nueve nuevos casos de coronavirus entonces esto sí es una irresponsabilidad todos muy pegados y como si no pasara nada es que no hay pandemia y el video Andrea en donde se toma la temperatura donde se vuelve si es un chiste Mauricio tomarse la temperatura no eso están burlándose y uno de los dos músicos al fondo solamente son los únicos que tienen tapabocas pero con toda esa mano de gente que hay en esa fiesta es que miren no hay ni una sola manera de decir uno si tiene el riesgo de cómo se dice medidas de seguridad no hay nada el bartender tiene tapabocas y guantes el bartender pero de resto todos en la fiesta felices unos al lado del otro no paola pasa la dj marcela reyes la dj marcela reyes que juan pablo de andrea y mauricio recordemos hace muy pocos días ella misma anunció que había dado de positiva de covid diecinueve seguramente ya se le curó se le pasó pero pues igual está ya poniéndose otra vez en riesgo ahí aparecen las imágenes también marcela reyes no es que de verdad mire de verdad mauricio y yo no sé qué pensar no sé qué decir si es que no aprendemos si es que no nos interesa si es que pensamos que esto es un chiste pero por favor ahora también hay que señalar y agradecer a los asistentes a la fiesta porque todos se dedicaron a subir vídeos a sus redes sociales de tal manera que hoy podemos registrar esto pero sin vergüenza sí recuérdeme andrea por favor las cifras de ayer en antioquia esto fue en medellín recuérdeme por favor las cifras andrea si quieres ver las imágenes conéctese ya en el facebook live adelante andrea sí exactamente pues entonces mientras que ustedes siguen viendo ahí las imágenes yo le recuerdo algunas cifras que se presentaron el día del evento según el instituto nacional de salud que reportó pues varios fallecimientos espéreme que es que no quiero entrar en alguna imprecisión ya se las voy a dar pero lo que sí me parece importante mencionar juan pablo es que estos estas personas son pues personajes públicos que se deben a los seguidores y no es posible que no entiendan estas cifras mire antioquia reportó cincuenta y siete fallecimientos por covid diecinueve y mil trescientos ochenta y nueve nuevos casos de coronavirus entonces yo no puedo creer que a estas alturas personas que tienen tantos seguidores que los siguen a donde vayan que pueden incluso ser ejemplo a muchos jóvenes de verdad estén haciendo esto cuando está en juego la vida misma le anoto el detalle no es el cumpleaños de daniel calderón daniel calderón está cumpliendo años hoy ayer estaba de fiesta y la fiesta es lo que estamos viendo ahí es que está una persona que ya tuvo covid y está en estas no puede ser y por eso en las copas dice lily calderón y daniel porque creo me dice me dice vanessa nuestra productora que la hermana también está de cumpleaños en fin ahí están las imágenes a ver si de pronto las autoridades en medellín se animan a tomar alguna medida porque porque esto si señor alcalde daniel quintero es el colmo y esto lo hicieron yo no sé si en una casa yo no sé si en un hotel porque además se ve un espacio muy grande pero esto es descarado 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 un mensaje de agradecimiento los irresponsables que se fueron este fin de semana de puente a ver paola un agradecimiento si juan pablo rápidamente a la chef maría fernanda ramos ella es la dueña de maría cocina es una chef opita que nos ha enviado unas deliciosas tortas muchísimas gracias maría fernanda muchísimas gracias a maría cocina vamos a probar las tortas que se ven deliciosas y pues no si bonito detalle no si además estar pendiente pues toda de la situación de todas estas personas que tienen sus negocios y que la están pasando tan mal en medio de esta pandemia pero pues hay que ayudarlos es un producto colombiano del huila y muchas gracias por ese detalle gracias maría cocina señor don martín de francisco muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo están todos juan pablo andrea paola qué tal bien óigame martín yo anoche hice un trino y quiero comentarlo con usted vio lo que se volvió tendencia esta mañana despide un mamerto empresarios presuntamente o supuestamente del centro democrático o amigos o cercanos del centro democrático diciendo que entonces hay que despedir a las personas que no comulgan con álvaro uribe que no comulgan con el centro democrático porque sí qué tal eso ah no esto es afrentoso esto es agraviante ya no sé doctor peláez de verdad sí infamante es la será no 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 de verdad de verdad de verdad de qué patrañas con qué embustes con qué con qué conjuras van a salir después de decir esto hombre después de impulsar una idea tan mezquina por dios santo doctor peláez buenas tardes ya le voy a desceder el puesto una pregunta si dígame y eso de la rumba que problema pero esa es otra cuestión que no que no podemos soportar hombre yo pero más indignado martín póngase bravo por favor no 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 lo que pasa es que estoy maluco pero no sólo parezco maluco estoy maluco no no mira que habrá que hacer un peritaje no y de pronto ir acumulando un dos y un sumario de qué fue lo que sucedió con daniel calderón y nelson el loco velásquez que es uno que tiene como alquitrán en sí que tiene el pelo como raro no como alquitrán en la cabeza el futuro hoy cumplimos un mes de estar en este programa no puede ser ya cumplió el mes aguantándose a martín no ya está enfermo y espere señores pero vuelvo y repito y perdóname doctor peláez que le robo un minuto señor alcalde de medellín señor gobernador de antioquia usted señor gobernador que además está enfermo ahorita de covid hagan algo por favor esto es el colmo por más estrellas del vallenato que sean por más dj por no no juan pablo señor no más aquelarres no más mojigangas por favor suspendamos esto que es esto señores sigue la w pero sigues con peláez y de francisco fútbol y algo más no más